Bueno, mientras tanto inauguraron en California la boutique de Jenny Rivera y estuvieron pues familiares, amigos y también seguidores para el corte del listón y desde Panorama City, Ninet Ríos tiene las imágenes. Veamos. Se cumple otro sueño de Jenny Rivera. Su boutique quedó inaugurada el sábado y desde muy temprano seguidores de la diva de la banda llegaron para ser testigos del histórico momento. Soy aficionada de corazón de Jenny Rivera. Tengo el orgullo de tener un CD dedicado por ella misma con su puño y letra. El establecimiento está ubicado en la ciudad de Panorama City y al entrar se siente la presencia de la cantante en cada rincón. Aquí venderán su libro, sus discos, su línea de maquillaje, accesorios para el cabello y los famosos Jenny Jeans que ella diseñó con la tela comprada poco antes de que la muerte la sorprendiera el 9 de diciembre del año pasado. Ella estaba ocupada haciendo conciertos, entrevistas, maquillaje aquí y acá y hacía el tiempo para venir al local. Venía y lo miraba, traía a sus hijos, me trajo a mí. También se venderá la línea de vestidos para quinceañeras de la fallecida artista diseñada por su amigo Adán Territo. Es una emoción tan grande de que uno de los sueños de Jenny Rivera se lleve a cabo como es el lanzamiento de su boutique y los vestidos de quinceañera que ella no la tuvo por eso tiene el anhelo de que todas esas niñas lo pudieran hacer. En esta rueda de prensa la hija mayor del artista, Chiquis, reveló que ya está por terminar un libro. Como yo viví con mi mamá, ciertas cosas que yo sé que mucha gente tiene preguntas o dudas. Rosy, la hermana de la gran señora, aclaró que Chiquis no cantará en el concierto de homenaje a Jenny en Monterrey como se remuró, pero subirán al escenario sus dos hermanas, Jackie y Jennica. En Panorama City, Ninet Ríos, primer infarto. Bueno, el gran ausente fue Lupillo Rivera, si se dieron cuenta, quien a esa misma hora tuvo una firma de autógrafos no muy lejos de ahí.